Santa Trinidad Al hombre que es hechuga de sus manos Que quiere perdonar y darle amor Amor eterno, el de mi padre Amor eterno, el de mi Dios Que al hombre quiere amarle hoy Que al hombre quiere amarle hoy Amor eterno, el de mi padre Amor eterno, el de mi Dios Que al hombre quiere amarle hoy Que al hombre quiere amarle hoy Quisiera que el hombre hoy comprendiera Que sin Dios nada puede hacer Porque vive afanado en sus quehaceres Olvidando que Dios es su creador Amor eterno, el de mi padre Amor eterno, el de mi Dios Que al hombre quiere amarle hoy Que al hombre quiere amarle hoy Amor eterno, el de mi padre Amor eterno, el de mi Dios Que al hombre quiere amarle hoy Que al hombre quiere amarle hoy Y en tu cumpleaños hoy ofrecerte Nuestra vida es como fruto de amor La iglesia celebra, el de mi Dios La iglesia celebra tu cumpleaños La fe y esperanza de tu perdón Amor eterno, el de mi padre Amor eterno, el de mi Dios Que al hombre quiere amarle hoy Que al hombre quiere amarle hoy Amor eterno, el de mi padre Amor eterno, el de mi Dios Que al hombre quiere amarle hoy Que al hombre quiere amarle hoy Y feliz cumpleaños A los padres, a los hijos y a los hijos Y a los hijos y a los hijos Hacia el jubileo dos mil En el sacerdote de Jesús y mi María Amor, ábreme las piernas de tu corazón Y permítame que entre Y alabémoslo todos juntos A una sola voz